Esmeralda Mitre Sería una estúpida. Beso para vos, picante cruce entre Dalma Maradona y Esmeralda Mitre. Esmeralda Mitre parece haberse convertido en la gran revelación del bailando por un sueño 2018, especialmente luego del picante intercambio que tuvo ayer con dos figuras clásicas del show. ¿Qué es lo que ocurrió? Luego, ante la crítica de Laurita Fernández, Esmeralda fue quien salió con los tapones de punta y sugirió que, al no ser una profesional de la actuación, la joven no estaba capacitada para valorar su trabajo. Ahora es Dalma Maradona quien se suma a la polémica, la hija de Diego escribió un texto en su cuenta de Twitter que generó un picantísimo intercambio con la descendiente del general Mitre. Dalma Maradona, dame ya la personalidad Esmeralda Mitre. Necesito amarme como ella se ama. Punto. Esmeralda Mitre, Dalma no me amo tanto. Todo me cuesta tanto como a vos. Trato de quererme y valorarme cada día más. Pero no me amo. Sería una estúpida. Beso para vos. Dalma Maradona, bueno. Se te ve muy segura y a eso me refería. Que si hay algo que no te gusta, lo decís. Pero es verdad. Capaz somos muy distintas. Beso enorme. Punto. Esmeralda Mitre, y no soy segura. Trato día a día. Vos tenés todo principalmente un gran corazón que se nota de lejos. Esmeralda Mitre, no daba lo trabaje para lograr ese lo que me coste y sufre para lograrlo. Yo te entiendo mucho de lejos. Esmeralda Mitre, no soy segura.